por ahí se baja el paraíso esta es la prueba de sonido de santana flipa están probando el sonido ahora estoy en el house of blues de las vegas ve que guapo es el bar y por aquí se baja el concierto y aquí hay algunas camisetas para vender todas ya 50 dólares colega la tienda el merchandising promete la cosa promete